¡Ay, papá, papá y vi la marte en el baño! ¡He vuelto! Algo no anda bien. Voy a inspeccionar a esta madre más de cerca y te vengo. ¿Estás bien? Hay un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Vi mi ventaja y la aproveché. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think I'm worried every night I'm there. ¡Vámonos! ¡Tras ellos! ¡Wow! ¿A dónde vas? ¡Desgraciado! ¡Ella me abandonó! ¡Cirio! ¡Ayúdenme! ¡Me atoré! ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? ¡Es que no lo sé! ¡Quiero una explicación! ¡Qué he hecho! ¡Hace la roda, papá! ¡Debes resistir, amigo! ¡Cuidado con ese vago loco! ¡Ahhh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo un plan! ¡Atrapada! ¡Ay, que ayuda! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sí! ¡No irás a ningún lado! ¡Entre tres minutos! ¡Tres minutos para divertirme! Al día siguiente... ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Por fin! ¡Llegó la hora de la verdad! ¡No despares! ¡No despares! ¡Mmm! ¡No caeré en ese truco! ¡No! ¡Ya valió madre! ¡Tengo una idea! ¡Esto es de nosotros! ¡No te metas! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, caón! ¿Me entendiste? ¡Bajá, caón! ¡Bajá! ¡Sé que esto es una muy mala idea! No entiendo. Yo sí. ¡Sí! ¡Me entiendes! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No tengan miedo! ¡Muchas gracias, eh! ¡No! Tal vez sea un tonto. Pero no tanto, ¿saben? No, 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 hay mucha gente aquí, pana Houston, tenemos un problema No, me quiero morir, estoy muriendo Me estoy muriendo, me estoy muriendo Pueden irse, por favor, si no es mucha molestia No, 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 eso estuvo cerca Acabo de hacer la jugada de mi vida Andas valiéndome No, me cae una dungeon No, amigos, me morí por la dungeon jajaja Pobre cosita fea Juan de Chist exactamente qué hacer Tengo un plan TENGAN ME PACIENCIAA Y CONFIANZA Ahí estás pajarraco Esperen que voy a buscar algo Noche Hora de irse ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazo! Verga me equivoqué Porque no puedo hacer nada bien No puedo hacer nada bien Sentado en la esquina Pensando como fui tan aquí Colgado por el mambo que en un momento así Flasheando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tu palabras que me decían Sentado en la esquina Estamos cerca No me quiero, no me quiero, no me quiero vivir señor Por favor Ah, ya falleció 11, 10, 9, 8 7, 6, 5, 4 Ayuda Pues si wey no mames Por la mierda Ayuda Seguridad Algo me dice que muchas personas morirán Iremos tras grillo gris A tu casa Parece que necesitas ayuda Skywalker Se veniste Siempre puedes contar con tu familia Siempre puedes contar con tu familia ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Tengo miedo ¿Dónde estoy? Tengo miedo ¿Qué clase de sitio es esta? Tengo miedo Se venido No 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 ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ya es toda, güey!